La nueva víctima de la ola de asesinatos es José Bailón García, de 31 años de edad, quien junto a dos amigos viajaba a bordo de este taxi de la empresa New Sudamericano, el cual recibió una lluvia de balas cuando circulaba por la cuadra 8 de la avenida 5 de diciembre, en el distrito de Florencia de Mora. O sea que prácticamente como si han venido tres sujetos y le han baleado, pero más no sabemos, lo único como digo que al menos mi familia y yo, decimos que los que lo han hecho, lo han matado a mi hermano, que la justicia que se encargue de ellos. El oxizo, según sus familiares, era propietario de una librería. Junto a los heridos, Manuel Ramaycunas Vázquez y César Miñano Rodríguez, fue trasladado al hospital regional, a donde llegó cadáver. ¿Y él nunca ha tenido problemas de repente por pupos o con algún delincuente en la zona? Como te puedo decir, nosotros vivimos aparte, cada uno con su familia y nunca nos ha contado nada porque alguien la ha extorsionado o que haya tenido problemas, nunca, no sabemos nada. Según las primeras investigaciones de la policía, los atacantes serían sicarios de la sanguinaria banda a los ochentas. Se sospecha que el infortunado hombre es pareja sentimental de una mujer, conocida como La Pájara. Se tiene avanzada la plena identificación de los presuntos autores del hecho. Los mismos que, al parecer, pertenecerían a una banda delictiva de la zona. Y, según la información de inteligencia que venimos manejando, obedecería a un ajuste de cuentas. Este es el tercer asesinato en menos de una semana que se registra en el distrito de Florencia de Mora. En esta ocasión, la víctima deja en la orfandad a dos niñas.